¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Eh! ¡Y vámonos! Apaga las noticias, sal pa' la calle y que te dé el sol Cambia las cortavenas, sube la radio en esta canción No pierdas esperanza cuando el conteo esté en tres y dos Hazle swing pa' botarla, aunque no siempre salga un ron ron Búscale la salida al cerro de cabeza Tienes la vida, cada problema, bailando salsa se arregla Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Tú no te quedes afuera Pa' que se sienta triste, yo traigo la receta ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Yo me curo con rumba, si tengo alguna preocupación Tres golpes de campana, dos cucharadas de guaguancó Por eso hay que vencer el miedo cuando se aprieta la situación La bola está en tu cancha para que sigas tu corazón Búscale la salida al cerro de cabeza En esta vida cada problema, bailando salsa se arregla Yo traigo la medicina que te alivia los problemas ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista cuando la música suena ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Recuerda que las penas se van cantando Olvida tu dolor y vive celebrando ¡Ay, que lo bueno te llega! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Si la receta tú la sabes Los discos de Rubén Blades, de Rosario La Ponceña ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Salsa! ¡Salsa! Yo te traigo la misma que estoy cantando La que corre por mis venas ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Si a mí me gusta, me gusta, tú sabes que me gusta Me gusta, me gusta la romántica Me gusta la clásica y la nueva ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Eh! ¡Caminando otra vez! ¡Eh! ¡Eso! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Señor! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Pu' olvidar las penas! ¡Salsa! ¡Pu'���иц en la luz! ¡Salsa! ¡Pu' olvidar las penas! Y también la matancera La Fania Cheo Feliciano Y el gran Ismael Rivera A todos los saludamos A todos los recordamos También los homenajeamos Con la salsa que tocamos Y a todos los salseros que se nos quedaron Muchas gracias por su aportación Yo no te traigo mi salsa La que yo llevo en el alma Para olvidar las penas Oye, oye Tú no te quedes afuera Yo no te traigo mi salsa La que se baila y se canta Para olvidar las penas La que cambia los problemas por la gozadera Muévete al ritmo del sol De una rumba o una pena Deja afuera ese dolor Aquello que te condena Yo llevo en que la cosa está dura La pina está agra La calle está tensa No me pongan tu expresión Vente a bailar en la cena Eh, 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 eh ¡Samos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on a tree You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean Don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace When day is done That's what I mean And this old world Is a new world And a bold world For me Above me I'm feeling good You know how I feel I'm feeling good You know how I feel And I'm feeling good ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!